Nos encontramos con Don Freddy Rodríguez y con nuestra campeona nacional de ajedrez, Lucy Rodríguez. Lucy, bienvenida a los micrófonos de Más TV. Gracias. Bueno Lucy, cuéntanos en qué torneos has participado últimamente y qué títulos has tenido. He tenido títulos de campeona y de subcampeona. Y he participado en Villado, que es campeona. En Pereira, que es subcampeona. En Blitz y Normal y Armenia. Bueno Lucy, aquí estamos con el papá de Lucy, con Don Freddy, que ha venido aquí a Más TV a contarnos un poco acerca de la historia de Lucy. Y obviamente lo difícil que es hacer deporte, no solamente en Facatativá, sino en todo Colombia. Don Freddy, buenos días, bienvenido a los micrófonos de Más TV, Canal 3. Cuéntanos un poco acerca de ese proceso del patrocinio, de estar golpeando puertas, de ir aquí, de ir allá. Muy buenos días. Pues el proceso así ahorita está un poco muy difícil, porque estamos ahorita buscando patrocinio para ella, por lo que es invitada de honor en unos torneos internacionales. Queremos, pues el anhelo de ella es participar ahorita en los Panamericanos y Centroamericanos. Entonces, pues estamos buscando un patrocinador, una ayuda para ella, para poder cumplir sus metas. Y de acuerdo a eso, mira si podemos ir al Mundial. Bueno, usted hablábamos extra micrófonos, Don Freddy, acerca de la trayectoria de Lucy, que en año y medio que lleva jugando ajedrez, nos ha traído muchos triunfos, no solamente a Facatativá, sino al Departamento de Cundinamarca. Cuéntenos un poquito acerca de esos triunfos. Pues ella siempre representa aquí a Facatativá con mucho honor, pero queda uno a veces un poco desilusionado por la cuestión de la ayuda. Ha representado a Cundinamarca en los 4 o 5 torneos departamentales, que se acabó con el primer puesto, campeona. Ahorita hace poco fue a jugar las nacionales escolares, donde ya quedó de segunda su campeona nacional. Fue también a Armenia, que jugó a jugar también un nacional, quedó subcampeona. Estuvimos en Boyacá, se coronó campeona nacional en Boyacá. Estuvimos ahorita hace poco, en diciembre, jugando el magistral en Villavicencio, donde también se coronó una campeona en Villavicencio. Entonces, pues, es un recorrido que ella tiene bueno, que no decepciona a nadie. O sea, todos quedan admirados viendo el juego de ella, que es un juego, como dicen, bien drástico. Y no... Como cuando ella jugó con unos maestros allá en Pereira, la viven y dijeron, ah, no, esta partida es fácil. Le empezó a ese maestro a jugarle a mi hija. Mi hija le dijo, cómase tú estas piecitas. Y cuando lo atacó, le tocó... Todas las jugadas fueron obligadas a un maestro. Quitarle tiempo es duro a un maestro. Un jugador novato, quitarle tiempo a un maestro es duro. Pero ella le logró quitar mucho tiempo. Bueno, Freddy, usted habla acerca de la trayectoria del UCI, que ha jugado con grandes maestros. Y sabemos que varios departamentos de Colombia han estado disputándose el hecho de llevarse al UCI para trabajar allá. ¿Cuál ha sido la dificultad de decir, oiga, si en Cundinamarca, si en Fantativa, no me dan patrocinio para esta niña que es un talento del ajedrez, ¿por qué no irme para Boyacá? ¿Por qué no irme para el Meta? Pues, realmente, pues uno, por lo que tiene sus trabajos aquí en Faca, es lo único que me tranca a mí. Porque si yo tuviera un recurso, y, por ejemplo, Boyacá me ha ofrecido, me dijo cuando ya se coronó campeona nacional, dijo, represénteme al departamento de Boyacá. Le doy todo el patrocinio. Única condición, ir a vivir a Boyacá. Villavicencio, la vieron que jugó con el magistral allá, donde juegan solo niños con talento, con alto elo, que eso sí que ha admirado. Se coronó campeona allá el maestro internacional Martín, apenas dijo, si quieres representar a Villavicencio. Le dije, ¿qué toca hacer? Única condición, vivir acá en Villavicencio. Pero entonces yo por mis trabajos que tengo acá en Zipacón y aquí en Faca, no puedo dejar las cosas botadas por ir allá. Y si no, yo lo haría porque realmente aquí no colaboran con el talento. Y una jugadora que es revelación, una deportista pequeña, que tiene buena trayectoria, tiene ya actualmente 20 títulos, como 9 municipales, como 5 departamentales, su campeona, campeona. Y ahorita el anhelo es jugarnos los torneos más grandes, de talla más pesada. Bueno, usted habla ahorita también en esta micrófono, es que ella es como candidata, está buscando cupo para unos Juegos Panamericanos. Pues estamos, falta averiguar con la federación si ella puede jugar en los olímpicos, en las eliminaciones de los olímpicos, o sea, para representar a Colombia en las olimpiadas. Entonces, falta hablar con la federación y si ella sí, queda uno, mire, va a jugar unas olimpiadas, que unas olimpiadas para un niño, o un jugador, o un deportista, es difícil entrar a unas olimpiadas. Pero si a ella le dicen, listo, véngase a jugar las finales, las clasificaciones, yo lo hago. Lucy, ¿qué te dice la gente cuando habla contigo, cuando tú juegas y les ganas a esos maestros, o les robas tiempo, ¿qué te dicen? Me dicen que felicitaciones y que he jugado muy bien. ¿Y tú qué sientes en tu corazoncito cuando te dicen esas cosas tan bonitas? Alegría. Bueno, mira, ahí tenemos una cámara y nos están mirando bastantes facatativeños y gente de la sabana de Occidente. Digámosle a los facatativeños, a los empresarios, a la gente que tiene capacidad monetaria, de que, oiga, acá hay un talento facatativeño que, mejor dicho, va a ser la revelación. Es ya la revelación del ajedrez que necesitamos apoyo. Bueno, la sonrisa de Angelín lo dice todo. Es una sonrisa de inocencia. Es una niña que, a su corta edad, ya es una revelación del ajedrez y que sin facatativa hay para repartir lechona, hay para poner vallas, hay para pavimentar calles que no se necesitan, para hacer obras que de pronto están ahí sin ejercer ningún uso, enterrar 3 mil, 4 mil, 5 mil millones, porque vamos a tener un presupuesto para apoyar talentos como el de Lucy, que nos están trayendo bastante gloria a nuestro municipio. Este es un informe de Giovanni Cano para Más TV Canal 3. poniendo el dedo un poquito en el corazón y en la llaga, porque desafortunadamente aquí tenemos para malgastar millones y millones de pesos en cosas que no generan ningún valor agregado, pero que hay talentos que se nos están fugando para Boyacá, para el Meta, para la costa, y aquí nos estamos quedando sin deportistas.